Personal de control urbano municipal junto a agentes de la policía local realizaron un operativo de tránsito en el radiocéntrico. En la oportunidad se secuestraron 31 motos por falta de seguro, licencias vencidas, falta de autopartes y escapes libres. Además, se infraccionaron 8 autos por obstruir rampas de discapacitados y 6 por conducir hablando por teléfono. Las actuaciones fueron giradas al juzgado de faltas.